Luis Matos, dirigente de los Leones del Escogido, hoy que consiguen una importante victoria frente al rival, los Tigres del ISEI. Luis, un juego bastante complicado, que llega hasta extra inning. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones, sobre todo cuando para Leones del Escogido el margen de error es bastante mínimo? Sí, es un poco complicado, ya es la situación que nos encontramos, que tenemos que jugar casi perfecto. Y debemos evitar los errores, pero son cosas del juego. Yo sé que los muchachos no lo están haciendo a propósito, pero que si queremos pasar a la final, tenemos que jugar un mejor béisbol y hacer el trabajo para poder cualificar a la final. Básicamente, ¿qué crees que deba mejorar, para ser más específico? Específico la defensa y el bullpen en los últimos híbridos. Tenemos que ser más agresivos, no podemos dar base por bola, que nos lleguen a base bateando. Yo creo que esas dos cosas, de no hacer errores y que el bullpen venga tirando strike, yo creo que nos va a llevar a la victoria y podemos ganar siete juegos corridos. Y precisamente, en la situación en la que está el equipo, ¿restan todavía algunos encuentros? ¿En qué enfocarse ahora? ¿Cuál va a ser el enfoque para los Leones? Que los abridores sigan haciendo el trabajo, ya tenemos un grupo de abridores que están pichando bien y es bueno tenerlos para este final de temporada. Así que, seguir echándole ganas, de verdad que los muchachos están entregándolo todo, pero tenemos que ser inteligentes a la vez. ¿Qué puedes decirnos también de la actuación de David Kubiak, un lanzador que ha estado desde muy temprano con Leones del Escogido y que hoy pudo actuar por espacio de seis episodios? Hoy necesitábamos que el abridor tirara más de seis. De verdad que el bullpen estaba un poquito herido, esperamos que Jumbo esté listo para mañana, pero ya todo el mundo tiene que echar el resto. De verdad que los abridores hacer tu trabajo, la defensa hacer tu trabajo y anotar carreras. Debemos ya mismo tener varios juegos de muchas carreras para así darle descanso a los pitchers. Le pregunto, antes del encuentro de hoy había algún tipo de conversación, un meeting con los jugadores que de alguna manera hiciera que ellos llevaran al terreno de juego, alguna palabra que le dieras como manager? El meeting se dio después de la derrota allá en Las Águilas. De verdad que de la forma que ellos actuaron, pues tuvimos un meeting fuerte y en el día de hoy vimos la reacción, un poquito tarde, pero tuvimos la victoria que es lo más importante. Felicidades por la victoria de hoy. Muchas gracias.